Al parecer Mac saldrá como líder de la competencia. Que obviamente provocó polémica en redes sociales. ¿A qué me refiero? Pues que muchos mencionan que no vieron realmente la lesión. No dieron actualizaciones médicas. Y realmente no vimos tal cual a un doctor estarlo revisando continuamente. Veíamos a Mac incluso en los circuitos. Donde no mostraba molestia alguna. Y esperemos que realmente sí sea por su lesión la salida. Pero después de esta salida. Pues ya vienen los números generales de Mac Roach. Como estará cerrando ya la competencia. Viendo que el parecer saldrá como líder global de la competencia tal cual. Viendo que se salió con 50 victorias en total. Y 20 derrotas. Eso nos da un porcentaje del 71.4% de rendimiento. Retirándose de la competencia como líder de famosos. Tal cual como Denise. Pero como dice Christian B. Exatlón. Pues Denise sí continúa en competencia. Pero lo de Mac. Pues ya en los próximos días ya estaremos viendo su despedida. Y como te digo. Me sorprende que estuvieron detenidos 3 semanas Denise y Mac. Y nadie los pudo superar en rendimiento. Es algo verdaderamente sorprendente. Ya que incluso yo te decía en otro videito. Que Jacobo pudo haberlo hecho. Pero Jacobo al parecer. Como que viene un bajón en rendimiento. De momento Jacobo. Tiene el 59.14% de efectividad. Como vemos. Un 11% de diferencia hacia abajo frente a Mac. Es impresionante el rendimiento del gringo. Donde sabemos que estará llegando de reemplazo un beisbolista. Que tiene un lugar muy grande que llenar. Obviamente no tenemos que hacer comparativos. Pero normalmente la gente sí lo hace. Entonces seguramente estarán saliendo comparativos de cómo era Mac. Frente al nuevo beisbolista. Pero bueno. En la información que te quería decir. En resumen. Mac sale de la competencia como líder global. De rojos y de azules. Se retira como el líder. Y yo digo que Exatlón le hubiera dado un reconocimiento. Un premio. Algo por haberse retirado como líder. Pero bueno. Me despido. Yo soy Roger. Y te mando un abrazo psicológico. Muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda que si te gustan las películas de terror. Narro películas en el canal de YouTube. Te la narro. Puedes buscarlo tal cual hay en la lupita. Te la narro. Muchas gracias por tu apoyo. Me despido. Cuidete mucho. Y ya estoy haciendo otro videito. Nos vemos al ratito. Con un juego que quizás sea el tablero. Cuidete mucho. Bye bye. Chau. 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 Chau.